¡Moshimoshi! Continuamos con Fire Emblem Awakening en dificultad difícil. Antes de nada vamos a hacer un par de conversaciones porque he hecho unas caramuzas y la verdad es que han surgido muchísimas conversaciones. ¡Suscríbete! 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 Bueno, bueno, bueno. Bueno, continuamos con Lisa. ¡Suscríbete! 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 Seguimos, traen Giza. ¡No, no, no! ¡Oh! 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 ¿Cómo se libra? 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 Muchísimo. Pues bueno, vamos a empezar por fin el capítulo 4, 2 Falcion. ¿Cómo se libra? 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Suscríbete! 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 Vale, vamos a ver las unidades ¡Vamos allá! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sí, efectivamente. Las distancias ahora mismo con Mart son muy muy importantes porque la verdad es que tiene una velocidad bastante buena y una fuerza también bastante buena. Así que primero nos encargaremos de los enemigos que hay alrededor y después de Mart en último lugar. ¿Qué vamos a hacer? ¡Suscríbete al canal! Muy bien. Pues si lo sé, no lo compré ningún otro, eh. Vale, experiencia. ¡Suscríbete al canal! 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 Muy bien, velocidad Dentro del vuelo debería de empezar a moverse ya Marth, así que vamos a ir teniendo más cuidado No, 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 no No, 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 no Vale, entonces que en nivel de dificultad difícil En difícil no se mueve Marth, en niveles superiores si, se mueve sola Así que Aquí tenemos cuidado Lo dicho, no se mueve Cielo, otro agritico más 5 7 de velocidad Aquí va Aquí va Aquí va Aquí va Aquí va ¡Suscríbete! 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 ¡Uf! Por un punto... ...en que podría transferir... Ahora sí. Pero antes de nada vamos a ganar un poco más de experiencia con Lisa, y ahora si que si, atacamos, subimos, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. ¡Suscríbete! GRAB ¡¿Suscríbete! LA ALReP ¿E? ¡Gneufen! ¡¿¡Suscríbete!? Ehehe para que se desee ¿crees que hay una forma de hacer un juego? ¿crees que hay que hacer? ¡Ah! ¡Ey! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Un personaje bastante importante porque tiene un crítico excepcional. Yo creo que es el personaje que más habilidad tiene. Es impresionante. ¿Por qué aprendiste que debería dar la Border Raffaración? ¡Suscríbete! ¡FUScríbete! ¡¡¡FUScríbete! ¡FUScríbete! ¡FUScríbete! わалась… ¡PAR tests! ¡¿FUScríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!